La movilización de la alegría, la esperanza y el futuro inició en el Parque La Carolina hasta llegar a una concentración en la calle Paez del centro de la ciudad, espacio donde los jóvenes elevaron sus mensajes de lealtad y compromiso con el proyecto bolivariano. Somos la alegría, la esperanza y el futuro de Venezuela y del mundo. Hoy, ministro, la juventud de Varinas marcha para decirle al imperio norteamericano, para decirle a los lacayos que con la juventud de Varinas no se equivoquen. Con la juventud de Chávez no se equivoquen porque si nos buscan, aquí nos van a encontrar para defender la revolución bolivariana. La juventud, como dijo el comandante Chávez, es la generación de oro. Desde un jefe de calle, desde un jefe de comunidad, ahí están, alzando la mano y alzando la bandera de la juventud. El enlace político del estado Varinas, Jorge Arreaza, destacó que la juventud ha demostrado resistencia y una gran dignidad en esta etapa histórica. El sol de Venezuela nace. Nosotros no estamos en una contención limítrofe con un país, con Guyana. Nosotros estamos enfrentando al poderoso imperio petrolero de la ExxonMobil, que pretende quedarse con petróleo, con agua y con tierras venezolanas. Invito a los jóvenes a fortalecer la organización y liderazgo en los territorios para avanzar en la construcción de la prosperidad y el bienestar social del pueblo. Desde el estado Varinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia.